¡Ay! ¡Vamos con Tobilla! Para los recordados, Efraín Malcún y Carlos Rodríguez en Barranquilla ¡Ay! La vida tiene cambios que causan decepciones A veces uno está alegre y de pronto está triste Y del mejor amigo recibimos traiciones Y el ser que uno más quiere lo aborrece ¡Ay! Por eso voy a tratar de ser más fuerte Pa' que a mi vida noble no le nazcan rencores ¡Ay! Por eso voy a tratar de ser más fuerte Pa' que a mi vida noble no le nazcan rencores A mi compadrito Luis Alfonso León Sánchez ¡El Conco! ¡Ay! A veces uno está bien y de pronto está mal Y las penas son largas, la felicidad es corta ¡Ay! Tenemos que reír, tenemos que llorar Porque para vivir esto nos toca Y a veces me provoca hasta gritar De ver tanta injusticia en esta vida loca Y a veces me provoca hasta gritar De ver tanta injusticia en esta vida loca ¡Vamos, Marco Castillo! ¡Cuídate! ¡Ay! El juego de la vida es como el de la ruleta Comienza uno ganando y después se ve perdido Donde el mejor amigo le roba o no la apuesta Donde se hacen los males, se pagan los castigos Donde todos critican con la candela cerca Con el rabo de paja y no ven el peligro Donde todos critican con la candela cerca Con el rabo de paja y no ven el peligro Gracias por ver el video.